no hay tamilas 堯,堯,堯 ay chulo, chulo por de ma me sabia pence la lujabia no, hasta el piso tate a pesa halita mami hai si pa Hasan pagi ven y tirate pa'ca hasta bajo penga hipo plena Ven y tírate pa' acá, hasta abajo, hasta abajo. Ven ahí, to' mami, ven y tírate pa' acá, hasta abajo, hasta abajo. Ven ahí, to' mami, ven y tírate pa' acá, hasta abajo, hasta abajo. Esto es un dolor, este es tuyo, juntito los dos, en mi avisación. Contemplando tu cuerpo me preparo yo, seduciéndote para la ocasión. Voy poco a poco excitándote, calentándote y motivándote. Y hasta cerca la hora que te haga mujer, te apoyé sin ver, hasta la amanecer. Hijo mi suco, hacerte todas estas cosas, papi que me haces que me estás volviendo loca. Y hagas eso a mente, comiéndote la boca, ay que rico, papi, tu locura me provoca. Ven ahí, to' mami, ven y tírate pa' acá, hasta abajo, hasta abajo. Venga ahí, to' mami, ven y tírate pa' acá, hasta abajo, hasta abajo. Venga ahí, to' mami, ven y tírate pa' acá, hasta abajo, hasta abajo. Venga ahí, to' mami, ven y tírate pa' acá, hasta abajo, hasta abajo. Con un labio y su papel espesa tomar nota, mi traje con astucia te quito la ropa. Yo soy tu profesor, mami, ya te toca, yo déjate de miedo y ábreme la chocha. Creo que parece que te está gustando, nena, moviendo tu cuerpo, gritando como sirena. Aguante un poquito que la cosa le está buena, relájate, complete chula y déjate de pena. Relájate, 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 nena, que te estoy llodando. Y ese rico movimiento que te estoy tirando. Venga ahí, mami, hasta abajo, ¿qué estás esperando? Pero muéveme esa narca que te estoy mirando. Venga ahí, to' mami, ven y tírate pa' acá, hasta abajo, hasta abajo. Venga ahí, to' papi, ven y tírate pa' acá, hasta abajo, hasta abajo. Venga ahí, to' mami, ven y tírate pa' acá, hasta abajo, hasta abajo. Venga ahí, to' papi, ven y tírate pa' acá, hasta abajo, hasta abajo. Dime mami linda si a ti te esta gustando Suavemente, lentamente sigues excitando Un poco junto a mi yo nos seguimos calentando De esta noche nada de alente me estarás pensando El aroma de tu cuerpo me esta enloqueciendo Me quiero deslizando, yo seguí moviendo Diciendo me va a ser de pasión que por ti tengo No te puedo explicar lo que siento por dentro Y lo que siento por dentro Yo se que a ti te gusta, tú eres una loca Apunta el lengua mami como te toca Ya tú no tienes miedo, tú estás nerviosa Nunca te imaginaste que yo fuera tan curiosa Dale, mueve veloz, fórmame un tembleque Con el trap en los cuerpos mira que rico se siente Y ahora que estás mojada tú te mueves a un marrito Sigue papi, sigue que ya me falta poquito Ay, que rico Viste, eso no era tan malo Tú bien lo disfrutaste mal Y eso no fue malo Diciendo mami linda Ya te metí las manos Y eso te pasó por meterte con los cubanos Dale Que te reggaetone pa' ti Dale Pa' que te vuelvas loca mami Dale Síguete meneando o así Dale Dale Ma, te tava tanta gente No, tú queльga me Lead, dale Go Tavo Pico Tavo 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 Tavo